El curador de Ingeniería ha premiado mejor corto de animación en la categoría primero de ESO al Instituto de Educación Secundaria, Aurora Quirconet. El curador de Ingeniería, 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 Aurora Quirconet. Hola a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización del festival por el premio que nos han otorgado. El curador de Ingeniería, Aurora Quirconet, Aurora Quirconet. En marcha desde hace dos años, se puede ver en canal de YouTube, en la bizcochea. Y hacer este tipo de producciones audiovisuales para motivar a los chicos que vienen al centro y para conseguir fomentar un poco el esfuerzo en estas asignaturas que parece que están un poquito zorradas. Hola, buenos días. Bueno, el proyecto por el que nos han dado el premio es una biografía del filósofo Mallorquín Román Llull y estamos muy contentos porque todo el proceso de grabación, de elaboración de personajes, de fondos, la banda sonora, todo ha salido de los niños. Por tanto, este premio es de primero A. Y nada, para despedirnos, aprovechar y pedir desde aquí, ya que los beneficios son tantos para nuestro alumnado y para la sociedad, más apoyo y más recursos para las disciplinas artísticas. Muchas gracias.